Un saludo muy especial para todos mis seguidores y apostadores en Colombia. Mucha atención porque hoy lunes y día martes vamos a tener jornada especial de números personales. Vas a recibir tanto el número según tu fecha de nacimiento como también el estudio o el análisis completo del Biorritmo. Una inversión de 77 mil pesos. Puedes participar desde cualquier lugar de Colombia. Simplemente te pones en contacto a través de mi WhatsApp a través del 313-709 mil para solicitar información y medios de pago. 313-709 mil. Estamos muy contentos. Venimos de aciertos la semana anterior. 349, número de mano a mano, número gótico. 1174, número secreto que entregamos la semana anterior. Y esta semana seguimos haciendo ganadores en toda Colombia. Te repito, para ganar hay que creer. Es lo primero. Dar el primer paso y esperar siempre los mejores resultados. Soy Miguel Salazar. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañar mi Dinámicas, por ponerle toda la fe del mundo a estos recomendados. Y te envío, como siempre, mi mejor energía.